¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡A top 10 Pokémon malos! ¡Que parecían buenos! La verdad que tengo ganas de saber cuál es el top 10 porque hacía mucho que no veía un top 10 de Metapod, honestamente, y tengo ganas siempre, siempre. Nuestro amigo Nibi nos da contenido de calidad. ¡Vamos por allá! ¡Let's go! ¡Saluditos votantes de Metapod para presidente! En esta ocasión les habla Peter Nack. Muchas veces nos terminamos... ¡Ah, no es Nibi! Pero bueno, está bien. ...encontrando con algún Pokémon que tanto... Porque este va a hablar de competitivo, ¿no? ...lore. Algún buen movimiento, alguna buena estadística o habilidad. Parece ser que sería un Pokémon bastante bueno, pero por algún motivo termina siendo no tan bueno como creíamos. ¡Grande, MZ Dan López, por ese Prime! ¡Bienvenido! Toca hoy hablar de Pokémon malos que parecían ser buenos. Pero antes de empezar, no se les olvide seguirnos en nuestras redes. ¡En las redes! ...en el YouTube morado de los directos. Nibi hace poco jugó... ¡La cara de Nibi, chico! ¡Miradla! ¡Oh, no! Fue bastante divertido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ...es un voto más para que Metapod sea presidente, así que no los hagamos esperar más. ¡Comencemos con esto! ¡Venga, va! ¡Dámelo todo, papá! ¡Número... ...die! ¡Vámonos! ¡Comencemos este vídeo con Ferro Púas! ¡Uno de los Pokémon Paradoja! ¡Esta vez con el que se supone que es un Tiranitar del futuro! La verdad que pensábamos que iba a ser bueno y al final no ha sido tan bueno, honestamente, el Ferro Púas. El Tiranitar Paradox, pero bueno. ¡Darkinbin! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Bienvenido! Yo reparto estadísticas, pero con mejores números, además de contar con el tipo Hada. Casi todos los Paradoja vienen siendo una versión mejorada para el competitivo de sus versiones originales, pero el caso de este Meca Tiranitar no lo es. Ferro Púas tiene el mismo ataque, defensa y puntos de salud que el Tiranitar original. Y aunque tiene una mejor velocidad, tiene menos defensa especial y ataque especial. Realmente no le aporta mucho al original. La verdad que no... Y no mete la tormenta arena. Creo yo que el mayor deterioro que tiene es que... Es mejor el original 100%. Ya que los movimientos eléctricos físicos son bastante malos, siendo estos Voltio Krell... Y luego que el diseño no me gusta a mí. Viene perdiendo el fabuloso staff de roca a cambio de malos movimientos eléctricos. Además es débil por cuatro a tierra y encima no tiene la habilidad de poner la tormenta de arena al entrar al combate. Es peor. Todo esto haciendo que el Tiranitar del presente sea mejor que esta versión Paradoja. Y mejor, por supuesto, el otro. Es que como Pokémon Paradoja deja mucho que desear frente a la competencia que tiene. El Salamen normal es mejor, honestamente. Número 9. Seguimos ahora con Rampardos. Este pequeño fósil destaca por tener un ataque ridículamente grande. Su estadística base es de 165. Antes de... Es verdad que la defensa de Rampardos es basura. Poco PS, menos defensa y defensa especial. Solo ha superado por Deoxys. Ataque. Hoy en día viene siendo... No es muy bueno, la verdad. ...que observo Pokémon como la estadística más alta de todas. Junto a unos buenos puntos de salud de 95. Es verdad que a priori decías, joder, este Pokémon tiene que ser God. Solo tiene eso. No entiendo que tenga tan poca defensa este Pokémon, la verdad. Con tanto ataque, tuviera algún nicho, algún uso específico. Pero realmente no lo tiene. Se ha intentado llevar con el pañuelo lección para compensar su baja velocidad de 58 base, pero no es suficiente. Si Rampardos tiene la suerte de golpear, si le resisten el ataque, llegan a sobrevivir, dejando muy mal parado a este Pokémon. A lo mucho solo sirve para golpear bien a Pokémon Murallas, quien... ¿Cuál será el top 1? Top 1. ¿Artículo va a ser 1 porque estaba en la miniatura? ¿El top 1 que Pokémon que dices, este Pokémon tiene pinta de ser la puta hostia y luego es una mierda? Uf. No sabría decir, ¿eh? No sabría decir, ¿eh? Licanrock va a estar también, yo creo, porque Licanrock a mí tampoco me convence mucho. En la aventura destaca lo suficiente. Cuando recién no evolucionas, puede resaltar un poco, pero se va quedando atrás. Y para finalizar, no entiendo cómo es que no tiene la habilidad cabeza roca este Pokémon. Por favor, solo miren su cabeza. Número 8. 8. Los Pokémon Gigamax a mí, por lo general, me encantan. ¿Qué te mazo? Son versiones del Pokémon normal, pero modificadas para que cuando se hagan gigantes, destaquen ciertos atributos o de plano les den un sentido más interesante al hacerse enormes. Qué mal que todo esto se va al caño cuando descubrimos que las formas Gigamax en su mayoría son bastante malas. Es bastante triste que teniendo el diseño de Corvina y Gigamax, tengamos que usar mejor al normal para sacarle más movimiento. Es fácilmente el mejor movimiento Dynamax de todos. No puedes dejarlo perder solo por verte fachero con el Gigamax. Si tan solo le hubieran dado mejores efectos secundarios a los movimientos exclusivos Gigamax, sería otra historia. Imagínense que el Corvina y Gigamax con su Gigamax, en vez de ser una versión glorificada de despejar, hubiera puesto el viento a fin. Ya, hombre, claro. Hubiera sido espectacular, la verdad. Ahora tenemos un puesto compartido. Ah, vale. Y este es para la dupla de Solrock y Lunatone. Creo que es un poco obvio decir porque ellos comparten esta posición. Sí, de verdad que estos podrían tener una habilidad mejor, ¿no? Estos son un poco más decepcionantes. Son un poco de niveles muy alto, además de que sus Pokémon tienen sinergia y cierta estrategia. Eso creo que nos hizo pensar que para combates dobles serían bastante buenos estos Pokémon rocas. Son preciosos, tío, preciosos. Si bien la levitación es bastante buena, estos Pokémon en realidad son algo mediocres. No tienen estadísticas altas, las cuales están repartidas muy parejo y no destacan en nada. Además tienen seis debilidades, cuatro a tipos bastante comunes. La habilidad levitación es buena. Pero no compensa todas sus flaquezas. El puesto no va a ser Kyurem. El único que tienen es ser el tutorial de combates dobles con unos buenos líderes de gimnasio. Pobre Solrock y Lunatone. Número 6. Cuando se anunció la sexta generación, tuvimos un vistazo a Malamar. Este calamar resultó ser un Pokémon de tipo siniestro y psíquico. Una mezcla que hasta el momento jamás habíamos tenido. Es que hay varios que son muy detenentes, es verdad. Malamar es basura. Respondón como habilidad normal y no oculta. ¡Qué genial suena esto! Además cuenta con un movimiento único. Este es Topsy Turby, o en español se llama Inversión, el cual revierte los cambios de estadísticas. Si se aumentaron el poder y velocidad, se los bajas. ¡Increíble! ¿No? Todo suena muy bien en teoría, pero en la realidad no lo es. Inversión es un muy buen movimiento, pero sería muchísimo mejor en Pokémon que estén totalmente orientados a ser soporte. Y respecto a habilidad, Respondón de Malamar realmente no tiene cómo sacarle partido más que con fuerza bruta. Malamar realmente no hace mucho. No está especializado en nada. Solo tiene la estrategia de subirse a los stats con fuerza bruta y usar descanso para recuperar su salud. Es realmente una pena tener tantas cosas únicas y no destacar en nada. Grande, Mario Ed, muchas gracias. André, Xbox, también muchas gracias. Bienvenidos a la family de los funados. Es verdad que el diseño de Malamar mola mucho y es un poco una lástima que sea tan malo, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? La vida a veces te da lo que no te da. Parece que... Bueno, es que la miniatura... Espero que la miniatura no sea el top 1, ¿eh? No me spoilees con la miniatura, ¿eh? Metapod, por favor, ¿eh? Normalmente no lo hacen. Oh, no. Ahora toca ver una de las excepciones que tuve en mi infancia. ¿Lantur? El pequeño Peter estaba jugando Pokémon Stadium con Lantur. Ah, no, Lantur. ¡Dios mío! Este es un Pokémon de tipo agua y eléctrico. ¡Es invencible! La única debilidad eléctrica es tierra. Y con agua le pega super efectivo. Además, al ser eléctrico, es un agua que no se muere cuando le pegas un rayo. Bueno, y el planta también, ¿no? Este debe ser de los mejores Pokémon de todos. Eso es lo que pensó el pequeño Peter. Y a pesar de alguna forma ser cierto, tiene buenos atributos. Este Lantur está muy lejos de ser lo mejor de los Pokémon. Aunque Lantur pueda pegarle bien a los tipo tierra siendo eléctrico, también él es débil al tipo tierra. Y aunque es muy buen Pokémon para tanquear... La verdad es que lo único que tiene bueno son los PS, si ya. Pero es un Pokémon de loque, ¿eh? A la hora de atacar... Este Pokémon te puede carglar un loque, honestamente. Está bastante bien. Lantur no es un Pokémon inútil. Tiene la capacidad de derrotar a otros Pokémon de agua con facilidad gracias a sus movimientos eléctricos. A mí me lo ha hecho, vaya, ¿eh? En algunos. No es para nada un Pokémon super poderoso como el que creí que era, pero no es bastante malo. Este es un caso muy personal. Lantur no es un Pokémon para nada malo. Hoy en día no da la talla a los Pokémon actuales. Pero lo realmente decepcionante es saber que Lantur no era el Pokémon casi perfecto que yo creí que era. Realmente lo tenía muy sobreestimado. Entre más alto vuelas, más duele la caída. Seguimos con más decepciones de la infancia. Onix es una de las desilusiones más grandes que tuve, pero a la vez una de las que menos tiempo me duró. Recuerdo que cuando jugué Pokémon Azul, mi inicial fue Charmander. Tengo que instalar el Fórmula 1, se me ha olvidado, chicos. Ya se me imaginaba, fue una pesadilla enfrentarse a Brook. Puta madre. Perdí en muchas ocasiones. Tuve que levelear muchísimo para poder ganarle. Todo ese esfuerzo, añadido que en el anime el Onix de Brook imponía demasiado, me hicieron creer que de verdad era un Pokémon extremadamente poderoso. Fue hasta que lo tuve en mis propias manos que me di cuenta que era terrible. Atrapé uno en el túnel roca. Además de que se gastó muchísima de mis Pokébolas. Todo para que al final... A ver, Onix. Lo único que podía hacer era sostener muy bien los golpes. Es que es por 4 al planta, por 4 al agua. No está bien, la verdad. Veamos sus estadísticas para que vean lo malo que es. Tiene un ataque de 45 bases. Que va... Madre mía, poco PS en verdad, eh. Hasta como un PP tiene más poder que esa enorme serpiente de roca. Es medio rápido. Bueno, no es ni rápido, qué coño. No es ni rápido. Realmente no sirve para nada. Encima, en las primeras generaciones no aprende nada por nivel. Solo lanza rocas y puros movimientos normales. Tremendo diseño que tiene para pegar físicamente menos que un Odish. Número 3. Llegamos a las decepciones mayores. En este caso... Las decepciones mayores. ...del cual esperaba mucho y terminó siendo bastante malo. ¡Articuno! No me puedo creer que me vayas a espolear con la miniatura. Me cabreo, eh. Si nada menos que el majestuoso Articuno. Probablemente no soy el único que pensó... ¡Hey, este Pokémon es legendario! ¡Debe ser muy fuerte! A mí Articuno me parece precioso, pero... Es mejor... Zapdos es mejor... Es un tipo muy poderoso para agredir. Incluso de niño me di cuenta rápidamente de eso. Eso mezclado con el título de legendario, con un Pokémon con un diseño muy llamativo a la vista, acompañado de su misticismo en el anime, dieron mucho vuelo alto, para al final caer en una gran decepción. Si bien Articuno no es un Pokémon tan malo en las primeras generaciones, también está muy lejos de ser de los mejores. Tiene estadísticas aceptables, golpea solo decente, no es rápido ni tampoco lento y defiende bien, pero esto se arruina con su mezcla de tipos susceptibles a tipos agresivos comunes, como el roca, eléctrico y fuego. También le pesa muchísimo no tener coberturas de nada, realmente solo tiene movimientos de hielo en las primeras generaciones, y hasta la quinta generación aprende vendaval. Articuno ha pasado de ser un Pokémon decente en las primeras generaciones a uno bastante malo. Es uno de esos Pokémon legendarios que por más legendarios que sean, no se les quita lo malos que son. Sí, en el competitivo es verdad que es un Pokémon que se utiliza poco, o muy poco. Puede poner pantallas, pero ya está. Muy bien. Hay muchos, muchos que son mejores que estos, que el Articuno. Como sea Luxray, el número 2 me pega un tiro, ¿eh? Como sea Luxray, me pega un tiro. Llegamos a la segunda posición, y aquí tenemos a Goose Lord. Vale, menos mal. Todos los ultraentes destacan muchísimo en cuanto a argumento, y la gran mayoría de ellos resaltan en competitivo de alguna forma u otra. Feromoza tiene una velocidad increíble, una de las más altas de los juegos. Buswool es una gran máquina de ataque y defensa física. Kartana tiene uno de los ataques físicos más bestiales del juego, y un enorme etc. Todos los ultraentes son extremos con sus estadísticas. Abro debate. ¿Son los ultraentes mejores Pokémon que los Paradox? ¿O son los Paradox mejores Pokémon que los ultraentes? Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? Da duditas esta, ¿eh? Da duditas. Que acompañan su destructivo y peligroso argumento. El argumento de Goose Lord me fascina. Es una... Yo creo, creo, que los ultraentes están hechos con mayor mimo, pero en líneas generales creo que me gustan más los Paradox que los ultraentes, la verdad. Máquina de devorar todo a su paso, a tal punto que en la dimensión de la que viene... Pero honestamente creo que el diseño de los ultraentes está mejor hecho que el de los Paradox. La verdad. Gracias a su voracidad ilimitada. Lástima que todo este aterrador argumento se cae... No hablo de competitivo, hablo ya de general. O sea, diseño en general. Originalidad también, ¿no? Hay en combate, siendo el más débil de los ultraentes en práctica. Sus estadísticas solo resaltan... ¿223 de punto de salud? ¿Qué dice, loco? Acompañados de ataques decentes y defensas... ¡Qué barbaridad, tú! ...que desperdician su enorme vitalidad. ¿Qué cojones es eso, tío? Se me hace un enorme desperdicio que no le dieran al más temible de los ultraentes... ¡223! ...un movimiento característico representando su insaciable voracidad. ¡Qué burrada! ...con un movimiento bueno pudo haber llegado a resaltar. Número 1 va a ser Kyurem. Llegamos al final de este... Me habéis spoileado, cabrones. No me podéis spoilear de esa manera, cabrones. Donde esta decepción... No me spoileéis, tío. El Pokémon más decepcionante, a mi parecer, es Kyurem. Tu canal te cayó mucho. Humor y gameplays pasó de ser un humor agradable a ser... A para un público muy infantil. No digo que cambies, pero que lástima lo que eras para la gente y lo que te convirtiste. Vuela alto, folita. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que mi canal es para un público muy infantil? Creo que la gran mayoría de gente que me está viendo ahora... Tenéis entre 10 y 5 años aproximadamente, ¿verdad, chicos? Este Pokémon me fascina en cuanto a su argumento. El dragón que cayó de un meteorito y se dividió en dos, dejando su cuerpo vacío. ¡Madre mía, tío! Me encanta lo que representa. De hecho, 3 años tiene la gente que me ve. Este es lo contrario. ¡Ventales! Frío vacío. Aún siendo un legendario mayor, es un Pokémon que no destacó para lo que se supone que debe de dar. Si jugaron con las reglas de Smogon, sabrán que Kyurem está permitido en Overuse. Reglas donde normalmente los legendarios mayores no están permitidos por su enorme poder. Porque es basura. Muchísimo porque sus stats están repartidos solamente en ambos ataques, sin una velocidad o defensa que le ayuden. Esto con una mezcla de tipos con muchas debilidades hizo que Pokémon fuertes pero comunes pudieran derrotarlo. A ver, no está mal. El único problema es los tipos, ¿no? Facilidad. Porque las stats están bien. Luego llegaron las versiones Blanco y Negro 2, en las cuales nos trajeron a Kyurem Blanco y Kyurem Negro. La fusión de Kyurem con Reshiram y Sekron. Kyurem Blanco destacó lo suficiente para ser Uber, pero Kyurem Negro no lo hizo. De nuevo, no es que sea basura, pero ser solamente bueno en Overuse para un Pokémon legendario mayor y que encima esté fusionado es muy poco. Aunque sus estadísticas ya están mejor especializadas centrándose en pegar muy duro físicamente, la mezcla de tipos de hielo y dragon le pesan un poco, además de que sigue sin tener la velocidad necesaria para destacar. Tanto Kyurem como Kyurem Negro fueron el asmerreír de los legendarios mayores por mucho tiempo. Afortunadamente, hoy en día, en la octava generación, le dieron danza a dragón, haciendo que así su regular velocidad sea buena y su poder ofensivo dé un miedo de verdad. Qué bueno que lo sacaron de ese horrible pozo, pero lamentablemente su historial competitivo quedó manchado. Nadie le puede quitar que fue el peor legendario mayor durante muchos años. A mí me parece... bueno, no está mal, digamos eso. Es bonitos, esto fue todo por el vídeo de hoy. Me gustaría que nos dejaran en la caja de comentarios cuáles han... Bueno, cabrón, nos has spoileado. O sea, has puesto en la miniatura el top 1. Me voy a cagar en la concha de la hora, tío. No me spoilees el top 1 en la miniatura, hombre. Es verdad que estaba Luxray también en la miniatura y no apareció Luxray aquí, pero, hombre, por favor, por favor... Gracias. Gracias. Gracias.